Llevo aquí pensando en ti, sin poder dormir Tantas millas nos separan Cuéntame cómo es allá, de aquel lado del mar Si la luna tiene cara Dices que te pusiste el suéter que te regalé Para ti es mañana y aquí es ayer Quiero recordarte que solo cuenta hasta tres Y llegaré hasta donde estés No importa la distancia Tú solo llama y yo ayer estaré Embarco, avión o tren No importará la hora Tú solo cuentas hasta tres Tú solo llamo y yo ayer estaré como un trago de café Tú me haces bien, tanta vida no me alcanza Para darte todos mis suspiros regalarte Una ola de besos entregarte Hacer de este amor una obra de arte Llamarte sin escala, sin punto y aparte Esperar lo que haya que esperarte Quiero recordarte que solo cuenta hasta tres Y llegaré hasta donde estés No importa la distancia Tú solo llamo y yo ayer estaré En barco, avión, tren, no importará la hora Tú solo cuenta hasta tres Oh, 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 oh Tú solo llamo y yo ayer estaré En barco, avión, tren, no necesito mapa Tú solo llamas y yo ayer salen Tú solo cuentas a tres